Que tu cuerpo llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, mucho más En mi alma solo queda la soledad Cuántas vidas yo te di Que tu cuerpo llevarás sabor a mí